de la ciudad de Tlaquepaque. Hablemos de deporte, de lo que se está haciendo en Tlaquepaque y también en Tonalá. Esta mañana nos acompaña Lorena Maite Corona Hernández, directora del Consejo Municipal del Deporte de Tlaquepaque. Bienvenida, buen día. Gracias, muy buenos días. También está con nosotros Fernando Mateos Gutiérrez, director del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá. Bienvenido, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Y también Ramón Bavines, jefe operativo de la vía recreativa de Tonalá. Bienvenido, buen día. Gracias por la invitación. Iniciemos con Tlaquepaque. ¿Qué ofrece para los habitantes de este municipio? ¿Cuántas unidades? ¿Qué deportes? Mira, en Tlaquepaque tenemos en este momento cincuenta y tres unidades deportivas, unidades que se están rehabilitando, hay algunas que están en excelentes condiciones, algunas otras que estaban muy descuidadas y bueno, se está retomando este el darles una remozada a fondo. Pero lo más importante es trabajar al final con la sociedad y hacer comunidad. No tiene caso estar invirtiendo constantemente en una unidad deportiva o un espacio público cuando la gente no está convencida de que la debe de cuidar y que finalmente el espacio es para ellos, no para nosotros. Nosotros estamos por tres años y la instalación debe quedar para bienestar de esta gente. Entonces, estamos haciendo un programa muy interesante en la que hemos apostado por identificar a aquellos chicos sobre todo que son líderes en su comunidad y que son quienes usan estos espacios para que ellos mismos sean quienes se involucren en la cuestión deportiva. Les estamos dando capacitación, participan con nosotros con promotores deportivos y nos ayudan a cuidar estos espacios y a llevar a más chicos para que hagan deporte. Entonces, estamos cambiando esa imagen. Deseamos fuera del aire, se rehabilitan las unidades y a la semana ya están pintadas, ya están en malas condiciones. No, al día siguiente. Sí, prácticamente al día siguiente, cuando la gente no tiene ese cariño y no tiene esa apropiación precisamente del espacio, esto sucede. Ahora ellos mismos son quienes nos ayudan a cuidar. Y bueno, dentro de estas instalaciones tenemos actividades de atletismo, básquetbol, fútbol, voleibol, el frontón que es muy gustado en el municipio, tenemos un gimnasio, dos gimnasios con escuelas de iniciación de box, donde hemos sacado chicos de selección Jalisco. Tenemos varias actividades, entre ellas están, bueno, las carreras más longevas en el país se realizan en Tlaquepaque. Está la carrera tradicional de las crucitas que se corre indefinidamente el 3 de mayo, o sea, no hay otra fecha para esa, sea el día que sea de la semana. Cumplió 46 años este año y la carrera de las antorchas que cumple 62 años ininterrumpidamente. Este. Para chicos y para grandes. Para chicos y para grandes. La tercera edad también pueden acudir. Sí, tenemos representantes de la tercera edad, tenemos dos deportistas destacados, que están en una edad de 80, 85 años, ellos están nadando, el doctor, el perdón, el señor Carlos Salazar, quien es nadador máster y que acaba de regresar del campeonato nacional máster con seis medallas de oro y que bueno, es un ejemplo para los tlaquepaquequenses. Bien, Fernando Mateos, en Tonalá se están aprovechando las unidades, lo que se cuenta para hacer deporte. Sí, claro. Lo molesto con su micrófono. Sí, claro que sí. En Tonalá contamos con 14 unidades deportivas, que son muy pocas para todo nuestro municipio, y bueno, yo creo que se encuentran en algunas en buenas condiciones y otras igualmente están deterioradas, pero vamos, estamos dándole su rehabilitación y su equipamiento para que los jóvenes tengan un lugar digno en donde ejercer y hacer su deporte favorito o recreativo. Porque hay que llevar el deporte a esas colonias donde se tiene índices altos de violencia, donde los chicos tienen tiempo libre, pues mejor que se vayan a hacer deporte en vez de las drogas o actos pandálicos. Yo creo que sí, claro, es el objetivo principal de nosotros, ¿no? Tener a los muchachos ocupados en la cuestión deportiva o recreativa, y bueno, porque sabemos que los muchachos estando con tiempo de más, este, la verdad, están buscando qué hacer para poder, este, deteriorar las unidades, el graffiti, el pandillerismo, el alcoholismo, la drogadicción, nosotros estamos apostándole al deporte para que los jóvenes estén totalmente enfocados a practicar deporte, tenemos las ligas deportivas para que los muchachos se integren también, y le estamos llevando eventos deportivos y recreativos a todas y cada una de nuestras delegaciones, para que tengan el tiempo ocupado en las cuestiones recreativas y deportivas. Hay colonias que se están quedando en este momento fuera de tener áreas de deporte. Sí, claro que sí, ¿no? Pues imagínate, 14 unidades para, para todas nuestras delegaciones. Esas colonias de alto índice de violencia como la colonia Jalisco, que está en Tonalá. Así es, sí, la colonia Jalisco es un foco rojo para nosotros y contamos solamente con dos unidades, que es la Ignacio Zaragoza y la Ramón Corona. Así es, solamente, entonces, sí estamos llevando a cabo proyectos de infraestructura deportiva para poder bajar recurso federal y llevarlos a la colonia Jalisco, que la verdad es grandísima y la verdad contamos solamente con dos unidades deportivas ahí. Se nos ha dicho la importancia del deporte, pero ¿qué pasa cuando llegan los recursos y cuando se hace la planeación de un presupuesto? ¿Se deja en temas más abajo, no tan prioritarios para los municipios? Sí, nosotros, desgraciadamente, ahorita contamos con muy poco recurso para la cuestión deportiva. Por las cuestiones financieras de Tonalá, este, está muy complicado, pero el presidente pues está en la mejor disposición de apoyar el deporte y obviamente recurso nos hace falta, ¿no? Recurso nos hace falta para poder llevar el deporte, la infraestructura a esas colonias que son tan conflictivas y no nomás colonia Jalisco, ¿eh? Tenemos Santa Paula, tenemos Jauja, tenemos este, donde son un poquito los muchachitos conflictivos y hay que llevarles el deporte para, para esas colonias. Para darnos una idea, ¿con cuánto recurso cuenta Tonalá para el deporte? Nosotros contamos con dieciocho millones sesenta y dos mil pesos por año, en donde el ochenta y cinco por ciento se va en nómina solamente, entonces nos queda prácticamente, pues la verdad, como un millón de pesos, un millón y medio, para un año. Poco recurso. Totalmente muy poco. Otra alternativa es los domingos, salir en familia a la vía recreativa, en Tonalá, ¿cómo está funcionando? Bueno, nuestra vía recreativa cada domingo tiene una gran afluencia de personas, se dan cita a andar en bicicleta, en patines, en patineta, ¿no? Incluso realizar paseos en familia, como lo mencionabas. La afluencia de personas que acuden a la vía recreativa Tonalá es cerca de diez mil a doce mil personas por domingo, y bueno, ellos tienen la seguridad de que tendremos, tenemos una gran cantidad de prestadores de servicio social que les proporcionan esa seguridad, ¿no? Es muy, es de una manera muy constante que en la vía recreativa Tonalá acuden demasiados niños, a veces sin sus papás, o sea, entonces tenemos una mayor responsabilidad porque tenemos que proporcionarles esa seguridad a los usuarios. La vía recreativa Tonalá cuenta con préstamo de bicicletas, asesoría nutricional, se realizan algunos eventos deportivos que van también de la mano con comude, eventos de box, de karate, de atletismo, que se desarrollan a lo largo de la vía recreativa de Tonalá, y bueno, es un lugar extremo, se podría decir, para aquellos que buscan una vía recreativa un poquito más, más complicada, ¿no? Porque está ubicada en lugares donde hay subidas y pendientes, entonces los chavos que les gusta andar en patineta es un lugar que recurren. ¿Hay planes de nuevos espacios, de nuevas rutas? Sí, claro, o sea, en Tonalá se ha planeado extender la vía recreativa, igual buscar que la misma pase por lugares, o tan siquiera por el centro de Tonalá, creo que a diferencia de las otras vía recreativas de zona metropolitana, la de Tonalá no pasa por el centro de nuestro municipio, sino que pasa por calles un poco aledañas, toda vez que en Tonalá tenemos el conflicto del tianguis, ¿no? Que es los domingos. Que es los domingos, entonces nosotros al introducir la vía recreativa por el centro, estaríamos creando un conflicto vial un poquito complicado. Y no se trata tampoco de eso. Y tampoco no se trata de eso, pero si hay planes de extender la vía recreativa, igual por Avenida Malecón, para unirla con la vía recreativa de Guadalajara, no solamente con la vía recreativa de Tlaquepaque. Bien. O sea, sí hay planes. A ver, y Tlaquepaque, ¿cómo está funcionando, Lorena? Mira, la vía recreativa, y hay que decirle también a los televidentes, ya es una vía recreativa metropolitana. Quiere decir que estamos trabajando en coordinación los municipios de la zona metropolitana y que conectamos. Tlaquepaque hace conexión en la vía recreativa tanto con Guadalajara como con Tonalá. No se puede extender más, sin embargo, no estamos cerrados a abrir la vía recreativa en otros municipios, por ejemplo, Santa María Tequepexpan, en algunas otras poblaciones donde la gente también está interesada en que haya una vía recreativa. En este planteamiento que hacemos de que sea metropolitana, se trabajó mucho también en la seguridad y en la capacitación de la gente, porque, bueno, los chicos, este... ¿Son de servicio los chicos que... No, tenemos personal de base y también nos auxiliamos con personal de servicio social, pero hay que capacitarlos porque enfrentan de repente también algunas situaciones de accidentes, este, viales, de accidentes, el niño se cae, se descalabra, alguna insolación. Entonces, dentro de esta vía recreativa también hay módulos que se llaman parque actives. Son módulos durante la vía recreativa que tienes para llegar a hacer actividades de, este, clases de zumba, de kickboxing, este, actividades recreativas para toda la familia. ¿Cuántas personas asisten cada domingo a la de Tlaquepaque? Entre 12 mil y 13 mil personas por jornada. Habrá que mencionar también que hay jornadas dobles cuando hay un lunes de azueto, porque también se trabaja la vía recreativa y se trabaja igual en coordinación con las otras vías. Se dan una vuelta también a otras vías, a la de Guadalajara, a la de Zapopan, para ver cómo están funcionando. De hecho, un reto de hacer una vía recreativa metropolitana, si bien es cierto, es metropolitana porque abarca la zona metropolitana, también es cierto que la logística o la coordinación se mantiene por municipio, entonces el hecho de querer hacer una sola vía recreativa o de que sea una vía recreativa metropolitana es el de homologar criterios, ¿no? En el que los de Tlaquepaque, Tlaquepaque vaya a Guadalajara, los de Guadalajara a Tonalá. O sea, hemos trabajado arduamente los coordinadores de las vías recreativas para buscar esa homologación de criterios. Ya tratamos de homologar o a cierto punto hacer un solo reglamento para todas las vías recreativas de zona metropolitana, tratamos de homologar también la capacitación para los prestadores de servicio social y que sea solamente un ente receptor para todas las vías recreativas y que ese ente receptor, o sea, ya sea Guadalajara, Tonalá, distribuya a sus prestadores de servicio social en las arterias. Ahí, a quienes se les antoja andar en bicicleta los domingos, pero pues no la tienen en casa. La de Guadalajara presta bicicletas, ¿ustedes también tienen ese servicio? Sí, todas, todas las vías recreativas tenemos préstamo de bicicletas y bueno, como les dije, el parque actives, son totalmente gratuitas todas las Pero no se dan este abasto, ¿verdad? Me imagino que llegan muchos con la demanda de préstamo de una bicicleta. Sí, la verdad es que no tenemos suficientes como para todo mundo, pero hay gran variedad de actividades que se hacen, hay gente que disfruta de ir a pasear con su mascota, con la familia, en patines, en patineta, no solo la bicicleta, o sea, finalmente ya ha sido muy, este, muy abierta para incluir a todo el público la vía recreativa. Y además que se divierte, las vías que tienen, tanto Tlaquepaque como Tonalá, en cuestión de gastronomía o de cultura, también son ricas, ¿no? Sí, es importante, esta es una parte también que la vía recreativa, por ejemplo, en el municipio, sí pasa por la zona centro, pero estamos haciendo un tour especial precisamente para que visiten los museos, y entonces la vía recreativa te lleva a los museos, entonces para que conozcan más este municipio. Tanto Tonalá como Tlaquepaque recibe mucha afluencia de turista, entonces para ellos también es importante manejarse en un transporte diferente al autobús o al auto, ¿no? A ellos les gusta más conocer el municipio en bicicleta. Entonces, también ustedes están haciendo eso. Claro, Tonalá tiene también el proyecto de, no lo hacemos inicialmente el domingo, pero lo hacemos los sábados, ¿no? Los sábados están haciendo un tour en bicicleta y se lleva a los, a quienes tengan a bien asistir, a conocer las distintas actividades artesanales que se hacen en Tonalá, ¿no? El distinto manejo del barro, o sea, sí se acude a los distintos lugares a llevar a los turistas. Por supuesto que la vía recreativa es gratuita y van las familias, van las personas. En las unidades, en las otras disciplinas que tienen los municipios, ¿les va a representar algún costo? Sí, obviamente nosotros tenemos, ¿cómo les otra vez con el micrófono? Tenemos escuelas de iniciación en donde sí tienen algún costo, este, de coto de recuperación, porque con eso nosotros vamos dándole la rehabilitación a las unidades y vamos dando el mantenimiento que se merece porque el recurso, pues no, en Tonalá es muy poco, ¿verdad? Exactamente. Entonces, este, así lo manejamos nosotros. Todas tienen un costo. Igual es la que paga alguna. Los espacios no tienen ningún costo, las actividades que dentro de ellas se hacen, es un, una cuota de recuperación, este, muy, muy baja. Estamos hablando de que máximo se pagan 200 pesos mensuales si el niño acude toda la semana a las clases. ¿Tienen página de internet? Sí, la página de Facebook de Comudet, la que paque. No sé. La de Comudet, Todalá también. Ahí pueden checar qué actividades les, les pueden brindar a chicos, adultos, y que se puedan inscribir y que vayan, por supuesto, y que hagan deporte. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Al contrario, gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa que es con nosotros, estamos en revista Jalisco, comuníquese 3030 5307. Recuerde, hay boletos para que se vaya al máster de judo, hablando precisamente de deporte, vaya a estos eventos deportivos. Regresamos. Regresamos.